Presidente, 110 años de la decena trágica de la marcha de la lealtad, eufemismos para hablar del golpe de Estado que se fragó en la embajada de Estados Unidos en contra del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, productos de un año poco más de tiempos canallas de la prensa que se dedicó a golpear al gobierno surgido de la revolución y del corazón del pueblo. Previamente aquí hablan de dictadura, Porfirio Díaz había logrado que un juez le prohibiera a Ricardo Flores Magón escribir en cualquier diario, ni siquiera con seudónimo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó tan oprobiosa sentencia, parecía que los antepasados de la ministra Piña estaban ahí presentes. Eso es una dictadura, mandar a la cárcel de Belén, a San Juan de Olú, asesinar, perseguir a los Flores Magón hasta Estados Unidos y Canadá, poner precio por su cabeza. Los que hablan aquí de dictadura no tienen vergüenza, porque si en algo se parece, si alguien tiene parecido con Madero, es el compañero presidente por demócrata, aunque no tiene su ingenuidad, no tiene su origen social, que lo llevó a pensar que el grupo gobernante podía acompañarlo, la estructura del porfirismo, de la dictadura podía acompañarlo en el proceso de transformación que él deseaba hacia la legalidad, hacia la democracia y hacia la justicia. Le costó la vida tan grave error, pero no es su error, sino es el golpismo desde la Embajada de Estados Unidos, lo que le costó la vida. Ayer como hoy en la Embajada de Estados Unidos se complota contra un gobierno democrático surgido del corazón del pueblo. Ayer como hoy se busca tirar a ese gobierno, pero hoy no lo pueden tirar, porque el compañero presidente está anclado en el corazón del pueblo, sirviendo a la nación, empujando este proceso de transformación y es lo que ha hecho invencible a nuestro gobierno y a nuestro movimiento. La derecha debería aprender de la historia y entender que el asesinato después del golpe de Estado, después de la traición de su propio secretario de Relaciones Exteriores, las Curain, que recibió la renuncia de Madero con el compromiso de que lo iban a dejar irse con vida a Veracruz y salir hacia Europa y que le entregó antes de que Madero fuera liberado, lo que acabó costándole la vida. La derecha debería aprender lo que el porfiriato nunca quiso ver. Pensaron que asesinando a Madero y a Pino Suárez acababan con la revolución y sólo lograron que ésta tomara más fuerza. Pensaron que podrían frenar el ímpetu y el reclamo de justicia a secas y de justicia social que el pueblo tenía a esas alturas. ¿Cómo sería esa dictadura que un pueblo se levantó en armas y pagó con un millón de personas, con sus vidas, ese proceso de transformación? Ese proceso de transformación que hace unos días también conmemoramos con la reforma a la Constitución de 1857, desarrollada el 5 de febrero de 1917 y que la derecha se encargó de desmantelar, de acabar con los pilares fundamentales, de destrozar el corazón lo que pudo plasmarse en la Constitución del programa del Partido Liberal del 1 de julio de 1906. Cuando suben en cualquier efeméride a decirle dictador al compañero presidente, no sólo carecen de memoria histórica, no sólo carecen del rigor histórico y de análisis más elemental, sino carecen de vergüenza. Hoy, por la mañana, Pablo Gómez les demostró el daño de más de 700 millones de dólares al erario nacional hecho por García Luna. Querían pruebas, ahí las tienen. Defienden delincuentes porque son delincuentes. Defienden saqueadores porque son saqueadores. Hablan de víctimas de los traidores al pueblo porque ustedes forman parte de esa caterva. Si tuvieran un poquito de vergüenza, no subirían a hacer uso de la palabra en estas efemérides porque no tienen nada que honrar. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Larga vida a Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez.